Ahora, aquí los dos comodones, ¡perfecto! Los dos comodines que yo quiero ver fuera del campo de batalla son Faramis y Matilda. Porque creo que son dos héroes que le complican mucho la jugabilidad a la mayoría de los equipos. Lo vemos en la partida anterior con SMG, Matilda, y también lo vimos hace ya dos días, lo que es la derrota de Imperio frente a Faramis. Así que vamos a ver si esto va a ser lo que esté permitiendo el equipo. No sé cuál va a ser la idea, ahí está recibiendo el feedback. Adiós a Winnie Bear, no se lo van a permitir. Creo que aquí podríamos estar viendo una situación diferente. Yo no vi que Umbrella asegurara o priorizar a Faramis. Creo que tienen otro estilo de juego, pero su estilo de juego de los rusos es demasiado versátil. Es cierto, es cierto, Fletcher. Vamos a ver ahora qué decisión puede tomar el equipo de Umbrella Squad. ¿Cómo en qué, alrededor de qué podría intentar jugar? Ojo que también está disponible la Angelita. Está disponible también lo que es en esta ocasión en el área de la jungla el Fredrim. Vamos a ver qué decisión puede tomar por aquí los chicos rusos en esta ocasión. Lo conversa. Alcanza también a tener ahí como ciertas conversaciones con sus jugadores. Lo importante es que en cinco segundos nos vamos a enterar de la Joy. Joy para Mara, generalidad de la jungla. También sabemos que el día de ayer tuvo muchas dificultades el equipo de Imperio para poderla frenar. Esperemos que el día de hoy pueda tener otros picks, interesantes picks, que puedan contrarrestar el crecimiento de esta Joy en esta oportunidad. Los baneos a continuación, más bien los picks para lo que es el equipo de Imperio, no se hacen esperar. Viene Aurora, Marquino, me gusta al fin, Dios mío. ¡Qué lindo y lo bonito! Faramis en la línea central para el equipo de Imperio. Y Yur con el Bruno. ¡Buenos picks! ¡Muy buenos picks, guys! ¡Me alegra! Comenzamos con el pie derecho. Ahora sí, pisando firme, señores, en esta wildcard del equipo de Imperio en la fase de draft. Faramis para Feixing, que juega bastante consistente con el pick de El Señor de los Zombies. Y también del otro lado tenemos a Yur con el Bruno. Está muy, muy bien el pick de Bruno actualmente. Mucho daño explosivo en el early game, mid game. Y ni se diga si logra hacer un snowball en la partida. Como que ahora el equipo de Umberla Squad va a tener sus siguientes picks. Y será un Terizla. En la línea de experiencia también veremos a la Ixia. Para complementar, el equipo ruso tendrá muchísimo, muchísimo daño. Ya tienen iniciación, focus, full daño explosivo. Tienen también daño constante, mágico y físico. Tienen también CC. Tienen un montón de recursos los chicos de Umberla Squad. Ahora del otro lado de Imperio. Tienen que tratar, yo creo que regular un poquito la situación también en este caso. Van a seguramente ir por algo de CC también. Y va a ser con Marqueño y el Yusong. Un héroe lleno de muchísimas, muchísimas, muchísimos recursos. Igualmente de rotación, de iniciación. Tiene muy buen daño también en línea. Contra Terizla le va bastante bien en caso de que pueda usar bien las habilidades. Y también su pasiva de regeneración. Buenos drafts hasta el momento para ambos equipos. Tenemos buenos picks para el equipo de Imperio. Que se está disputando su pase a la siguiente fase. Ahí vemos cómo el viejo, el coach del equipo de Imperio, está llevando a cabo esta fase de draft. En donde se están tomando ya las últimas decisiones en el cuarto y quinto baneo para cada equipo. La decisión va a ser importante. No quiere ver a Minutora en el campo de batalla. Por lo cual, algo, algo me dice que Steve podría estar seleccionando a Natalia. Hay dos héroes que pueden caer fácilmente. El Early Game de Joy se puede ver afectado por una buena iniciación, o mejor dicho, por el enfrentamiento directo de Natalia. Natalia en el Early Game tendría la posibilidad de poder molestar el crecimiento de Joy. Y si esto lo logra el equipo del Imperio, tendrían mucha ventaja. Por otra parte, recordemos que Ixia carece de movilidad. Si Natalia pudiese entrar y prácticamente otorgarle a Bruno en manos de Jules, la ventaja de crecimiento podría ser una buena opción. Creo que ahí estamos viendo ya los últimos baneos. Vamos a ver cuál es la decisión por parte del equipo de Imperio. Pero a mi parecer, dentro de las circunstancias que estoy viendo en la base del armado del equipo de Cumbrella Squad, podría entrar o podría pegar muy interesante Natalia. Esto no quiere decir que sea la mejor opción, pero dado las circunstancias y conociendo en parte el juego que tiene Steve, podría ser un héroe que podría estar funcional dentro de los primeros minutos de partida. Poder desacelerar el crecimiento de la jungla ayudaría a que el resto del equipo tenga más presencia y poder prácticamente suprimir a todos los demás. Último baneo por parte del equipo de Imperio, quienes de momento lo están pensando bastante bien. Ahí está la contraindicación de Aurora, el Coach Caller, que estará seleccionando a Hilda. Algo me dice que si van a ir directamente por Jinsung Shin para que no eviten ningún tipo de delay en el juego. Yo la verdad esperaba un baneito de una Valentina, la verdad, para no temer esta dificultad de la copia de última del Faramis. No está mal el pick de lo que es la Hilda, que consideraba yo, la verdad, encontrar mejor una estrategia para defender el farmeo. Si es que, como tú dices, se llevan a Jinsung Shin, defender más bien el farmeo y que en la línea de mí pudieran contrarrestar el baneo con una Valentina y que no lo seleccionaran. Creo yo que afectaría muchísimo más tener una Valentina en contra que una Hilda. Sí, puede retrasar, pero ahora viendo también como la estructura, ya como tú lo explicabas, mi estimado Fletch, podrían, tal vez, llevarse esa Natalia, que me encantaría muchísimo que Steve estuviera jugando un poquitico más libre. Y una Angelita. Ok, está bien. Me gusta, me gusta, sí, la verdad. Creo que por eso también alcanzaron a la mañana la Hilda. Sabemos que es bastante difícil poder defender un poco la jungla de tu, bueno, de tu jungla como tal, siendo una Ángela. Tienes poca vida en el Early, tienes bastante velocidad de movimiento, pero sabemos que la Hilda también se regenera en los arbustos. Bastante inteligente ahí el equipo de Imperio. Me gusta la composición que traemos. Tenemos doble support, uno más funcionalidad de temas individuales también, otro más en área. Y por lo pronto también tenemos iniciación, daño explosivo, Early y también let game con el Bruno. Y ahora solamente resta un jungla bastante poderoso que todavía lo alcanza a pensar. Dos últimos piqueos para el equipo de Umbrella Escuada. Fangor, el Ruamer y el Midlaner Troublemaker que se prepara para seleccionar a Florin. Y se van a llevar a Joy en el área de Midlaner. Un Troublemaker que ya lo conocemos, es bastante agresivo de Midlaner. Y ya como ya lo veníamos diciendo, un Jishushin en el área de la jungla. O sea, algo pequeño, mi estimado Kaz, que alcanzo a preocuparme es el CC. No hay cómo frenar lo que es a la Joy, pero esperemos que en el daño podamos encontrar la ganancia en el ámbito de las CFs. Kaz, antes de que hables, una pregunta. ¿Qué se siente tener dos nacionalidades? Ruso-Colombiano. ¿Cómo así? ¿Por qué? Por el lance, lo que ya lo había mencionado, mi rey. ¿Ah? Vean ese Troublemaker. No, por Troublemaker. O sea, eres tú. Eres tú, Troublemaker. ¡Ah! Ya, 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 ya. El parecido, mi primo hermano Troublemaker. Ojalá, mi rey, ojalá, ojalá. Le mando... Bueno, no le iba a decir. No, no se le puede mandar ninguna mufa porque si no, por ahí de pronto se nos devuelve. Más bien, le deseamos lo mejor de lo mejor a todos los jugadores de la Tierra del Amanecer. Dar su mejor desempeño, así como siempre lo da también. Bueno, el desempeño, Fletcher, en la Tierra del Amanecer. Ok. Con su castellito. Fiera, fiera de fieras. Mamadísimo de mamadísimo. Tifón de tifón. Vamos con toda, mi rey. Danos con toda la emoción. El castellito. La narración de las emociones de la Tierra del Amanecer a cargo de Dimension la venta de Fletcher. Vámonos con todo. Split push, o mejor dicho, Split cam por parte de producción. Mark rápidamente capitaliza el blue, mientras que Aurora se centra en el red. Estamos viendo a Troublemaker en la zona central, sin problema alguno. Feshín ya le está marcando dos, tres. Colpecitos para poder hacerlo retroceder. Fangor, sin problema alguno, se mantiene a la expectativa para poder darle cobertura. Vemos ahí cómo rápidamente comienza ya con el red, mientras que también Aurora estará rotando directamente a la zona de top lane. Sin problema alguno, el equipo de Umbrella Squad le queda bastante cerquita el Little Wonder. La lechuga con patas, como le quieran llamar. Ahí estamos viendo cómo entra Troublemaker para poder ya hacer la limpieza y la rotación, ganarla hacia la línea del oro. Esto me preocupa un poco. Ya vimos que Imperio le falla mucho la defensa en la zona del oro. Y aquí podría meterse problemas. Segunda habilidad, Lancelot. Perfecta la adquisición de la jungla. Esa capitalización viene bastante bien. Se viene nuevamente nivel 4. Yur queda muy carente de nivel en esta situación. Mark, que ya está en nivel 4, podría empezar a generar ya jugadas bastante peligrosas. Aurora también se encuentra en la misma situación. El intercambio de la jungla bastante interesante. Y de momento, todo muy tranquilo. Un minuto con 36, mi estimado Beth. Y hasta ahora, todo parece paz, amor y tranquilidad. Y ternura, Rey. Por lo pronto, no se alcanzan a arriesgar demasiado. Viene también la fecha de Cupido en manos de Aurora. Casi alcanzando a conectar sobre Troublemaker, que ya también lo alcanza a amarrar muy bien a la Joy. Muy tocado. Parpadea Steve. Bien jugado. Justo a tiempo para no llevarse bastante pokeo del Lancelot. Marl, que ya nos ha demostrado un excelente manejo de este asesino en el área de la jungla. La pelea de la Tortuga empieza a ser realidad. Ojito que necesitamos que Yuzon venga a Marquinhos a darle algo más de cobertura. Porque me pone nervioso. Me da ansiedad cuando veo a Aurora solito. Ahora sí, viene la cobertura. Marquinhos le da buena visión por el momento. Feshin también conservando algo de distancia. Se acerca también Steve a intentar tener listo la última. Pero todavía no lo tiene. Tira la última también Marquinhos para intentar tirar un poco más atrás. A ver si Apollo puede intentar llevarse. Ahí está la última de Fechir dándole bastante cobertura. El daño todavía no lo tenemos. Pero viene a intentar salir corriendo. Marquinhos muerto. No puede hacer mucho. Primera baja para el equipo de Umbrella Escuada. No tenemos daño por lo pronto. Y en esta ocasión pelear la Tortuga no fue la mejor de las decisiones. Necesitamos que sigan farmeando. Porque en el hecho de que las iniciaciones por parte del asesino de Umbrella son mejores en esta ocasión. Porque puede entrar y salir. Yur en problemas. Último y ven en manos. Sí, señores. Del Steve. Saliendo, corriendo. Buena protección. Se queda en problemas. No tiene venganza. Se puede morir. Sí, señores. Ahí está. Se llevó a Fechir. La baja. El empate en kills empieza a ser bastante importante. Me gusta que la skin se alcance a llevarse. Si no es que se la lleva al menos la asistencia. Yur que vaya creciendo poco a poco en oro. Y no muera en el intercambio. El ganqueo del equipo de Umbrella Squad en la línea inferior no fue efectivo. Aunque perdimos la Tortuga. Pero que Yur no muera es importantísimo, Cast. Clave. Clave de la manera en la que está jugando el equipo de Imperio ahora. Creo que tuvieron un muchísimo, muchísimo mejor early que lo que estábamos viendo en el día de ayer. Estudiaron mejor las posibilidades del early game. Y lo jugaron mucho más defensivo para poder tener un mejor farmeo. Y priorizar el crecimiento de parte de nuestro jungla. Que es Aurora. Viene por aquí entrando con toda Mar. Cuidado con el daño de parte de Lancelot. Sí, señores. Va a escapar a tiempo. Ahí estaba Fiff para dar recobertura. Yur que ya no tiene maná. Cuidado. Ya no tiene maná el equipo de Imperio. Puede entrar con toda por aquí. Trouble Maker intentando hacer problemas para el equipo de Imperio. No podía ingresar. Y Aurora que hace un excelente robo del buffo. Esto es perfecto. El Lancelot que se va a quedar sin el buffo. Y ahora el equipo de Imperio tiene esta capacidad adicional. Viene por aquí Aurora. Sigue pokeando. Trouble Maker que intenta dar. Visión. Ya saben que no tienen el buffo. Bien de parte de Aurora. Está farmeando rápidamente el Jason Sin. Que necesita un escalado rápido. Conocemos y sabemos de la capacidad que tiene Aurora con el Jason Sin. Nada más deben darle un poquito de visión. Para poder que farmee al principio de la partida. Ese era el principal problema del equipo de Imperio. No podía en el early game tener una buena presencia. En cambio en esta partida. Ahora sí lo estamos viendo. 1-1 el marcador. Cuatro minutos y medio de la partida. Se mete con toda por aquí. Mar va a intentar llevarse la kill. Va a intentar también el robo del buffo. Va a quedar un poquito mal posicionado. Uy. Ya no tiene primera habilidad. Va a ser buffo para Aurora. Sí señores. Se posiciona perfecto ahora el equipo de Imperio. Porque se lleva al buffo. No tiene buffo morado el Lancelot. Para pelear la siguiente tortuga. Y creo que va a ser para el equipo de Imperio. Esto me gusta. Es una estrategia que corta totalmente el crecimiento y la comodidad de un Lancelot. Dándole la oportunidad de poder capitalizar correctamente objetivos. A Aurora con esa visión y esa movilidad. Y aparte, este juego tan individual que adquiere con Jin Sun Jin. Aprovecha para poder adelantarse a un Lancelot. Y obtener este posicionamiento. Se viene con todo. Marquillo bien jugado. En sí de la ultimate. Se viene la red. Y por parte de Aurora. Pero el desgaste es bastante bueno sobre. El Lancelot de Papi. Le mete la petrification. Y te llamabas Marta para tu casa crack. Trouble maker. No le queda de otra más que retirarse. Pero tiene problemas. Ojito bien jugado por parte de Fechin. Esa cobertura quería. Yeah, Fechin. Eso es de lo que estábamos hablando. Justo se viene con todo. Ojito en la zona de midlane. Bien jugado por parte de Bruno. Se viene la persecución. Mal ya no tiene nada que hacer. Yurre. Extruye la estructura. Aunque el intercambio es con la zona de botlane. Creo que la parte importante y la zona medular. Es siempre la línea media. Es lindo. Es lindo como está jugando el equipo de Imperio. Pero los intercambios están siendo muy, muy, pero muy precisos. La cobertura de Fechin. Esto es lo que ayer también le alcanzamos a pedir. Y ya como tú lo decías. Lo está haciendo hermoso. Steve se alcanza a encargar de defender. Y lo que tiene Ángela. Es que te puede dar esa movilidad y cobertura. Si es que Yurre necesita cobertura. Ultea Ángela allí. Si es que necesita también la cobertura allí. Sunshin. O ultea Fechin. O ultea Steve. Si necesita las dos. Están ahí presentes. Pero no se permite como tal que queden pokeados. Terizla entró totalmente solo. Lo aprovecha muy bien el equipo de Imperio. Y se lleva como tal a baja. Yurre empieza a pegar bastantes cariñitos. Me gusta como tal. Está jugando. Y las rotaciones del equipo de Imperio. También rota lo que es Castel en la línea inferior. Viene también el daño. Fechin aguanta. Papá tranquilo. Y aquí tenemos Mago. Y aguanta. Y no se muere. Ojito con Vance. Está reventizado. Lo voy a intentar menos perseguir. Lo voy a ver. Alguien se puede morir. Ahí está el daño. Para la casa. Igual. Sí, señores. En manos de Aurora. La King Castel. Eso no sirve para nada. Mi rey. Se van a llevar la baja. Y lo barran. Perfecto. Fechin. 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 Para la casa. Marquillo. Llevándose la King. Qué lindo es lo bonito. Dios mío. Es que qué fácil juega un equipo con Faramis. Qué lindo es ver al equipo de Imperio. que entiende que la composición alrededor de este support es potenciar a sus jugadores. Y la protección también que entrega es de lo mejor. Partida importantísima para Imperio que por ahora está siendo muy redonda. Belleza. Belleza de partida. Imperio que espera una situación de peligro en la que pueda entrar en contragolpe versus el equipo de Umbrella Squad. Y definitivamente lo aprovechan muy bien. Aurora que se lleva a la siguiente Tortuga. Dos a uno en este rubro. Donde Marquillo también tiene que retroceder. Porque Somos May que lo estaba metiendo en problemas. Aurora. Sí señores. Aquí va a venir hacia abajo. Ahí está la cobertura de parte de Steve con la ulti. Marquillo que va a aguantar muchísimo daño. Y se regenera. Viene Fechin también. Para ayudar a su compañero. Y lo ultima susto. Ahora ya está parando de nuevo. Aguanta todo el daño al equipo de Imperio. Pero va a llegar Mar. Cuidado por aquí con el Lancelot. Que va a empezar a golpear también durísimo. Ahí viene el Lancelot. Retrocede ahora el equipo de Umbrella Squad. No va a poder aguantar. Porque ya llegaba también Yura a hacer su trabajo. Partida completa. Completa. Redondita. Como decía. Bien dead. Para el equipo de Imperio Esports. Y ojo porque viene también el Lord en unos instantes. Nos queda minuto y medio para ese Lord. Se acerca bastante bien. Los dos supports ayudar a sus compañeros. Jungsong en problemas. Llega Steve. Le da la cobertura. Y después también Fechin hace el mismo trabajo. Tenemos bien, bien utilizada esta composición Fletcher. Es hermoso lo que está jugando Imperio el día de hoy. Me gusta el dominio. Aparte el temple que tiene Steve para poder desplegar la ultimate con Ángela. Y poder otorgarle el escudo en el momento preciso. Eso. Es temple. Visión. Y muy buena estructura. Otra de las cuestiones es que Jinsung Shin es uno de los héroes más complicados de manejar. Por eso no se le nota mucho en el campo de batalla. Pero Aurora lo maneja como si fuera una Leila. Muy básico. Este héroe muchos lo infravaloran. Porque no conocen el verdadero poder de la pasiva. No saben cómo manejarlo. Aquí estamos con Aurora que sabe cómo usar a Jinsung Shin. Sabe cómo manejarse. Y cómo obtener el resultado o la respuesta del equipo. Un equipo que no requiere la presencia todo el tiempo del mismo. Sino que es un equipo que trabaja en conjunto para dar un autosustain. Y poder permitirle el crecimiento al jungla. Se viene con todo. Yurbe nada más. ¡Casol! Le arrancaron media bóveda al pobre. No podía mantenerse ahí. Esto hace que la consistencia y el juego de Imperio sea espectacular. Mientras Aurora capitaliza de la manera más acelerada gracias a las características de Jinsung Shin. El resto del equipo defiende. Meten problemas al enemigo. Y el enemigo gasta demasiados recursos. Regeneración. Sustain por parte de Feshin. Sustain por parte de Steve. Resistencia por parte de Merkiño. Y también tenemos Jür y los críticos. Se viene la consistencia buena. Bueno, bonito y barato. Mis estimados. Es el Lord. Es que eso es lo que te estoy hablando. ¿Cómo detienes un equipo que hizo crecer? Habla todo lo de su jungla, mis estimados. Esto es de lo que les estoy hablando. Si vienen con todo. Ojito con Aurora. Jür, esto podría ser peligroso. Yo preferiría que frenan la camoya y pudiesen retirarse a esperar a Lord. Creo que la cobertura está siendo muy buena por parte del equipo de Imperio en dos factores. La primera es en cuanto a las TFs. Cuando están problemas, Juzon, Lultea, Steve. Lultea también lo que es el Farami llegando rápido a la cobertura. Y la segunda es la cobertura en el mapa. Vemos que Steve se alcanza a desprender del equipo. Da cobertura también en la línea inferior. Le da visión a los compañeros que saben que el Ángela está en la línea inferior. Ruchean en el Lord. Y me encanta muchísimo esta formación que está teniendo. Libertad de un Steve que ayer también lo estábamos pidiendo y le estábamos diciendo. La forma de jugar de Steve es más individual. La cobertura sí, con Ángela la puede dar también a distancia. Pero Steve es un jugador que es más agresivo cuando se le necesita. Y es más de movilidad. Y en esta ocasión se está viendo un excelente, excelente manejo por parte de Steve. Aquí está la Joy que no tiene, tiene daño. Pero ojo que no tiene tanto oro como quisiera. Por eso no está pegando tan fuerte. Y esto es lo que buscaba también el equipo de Imperio. Como tal, restarle un crecimiento a la Joy para que su impacto en las TFs no fuera tan efectivo. Y lo está haciendo bastante bien. Imperio juega en equipo. Juega muy sincronizado. Y ahora vamos a ver cómo puede aprovechar este lore. Aunque no mejorado, pero que ayuda bastante a reforzar las líneas. Cae la pasiva en la línea superior. Alcanza también a avanzar la línea de mida. Vamos a ver si Cassette puede intentar defender. Qué bueno también en manos de ayuda a distancia. Se acerca Aurora. También se erquita Marquinhos en la línea inferior del mapa. Vamos a ver si puede entrar el equipo de Umbrella. Qué buen derribo. Llevándose a Troublemaker. Se puede morir Cassette. También con el daño crítico de Bruno. No se llore. Sultea. Perfecto. Entra Marquinhos. Pero creo que algo desesperado. Pero finalmente creo el daño. Sí, señores. Ahí está. Jure, 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 jure. El daño perfecto. Siga pegando, papito. Que usted tiene daño. Sin miedo al éxito. Siga pegando. Rey que tiene Ángela de su lado. Tiene la angelita. Que lo protege de los envidiosos. O sea, se llevan otro inhibidor. Esto puede ser GG. Tiene dos esbirros más pegados. Ale, Imperio. Te lo pido, por amor de Dios. Todo el nexo. Todo el nexo. Todo el nexo. Los señores salen corriendo. Se salva de milagro. Dios mío. Ubrel alcanza a aguantar de milagro. Y esto todavía no termina. Más cerca de la victoria del equipo de Imperio Cast. Qué ángel de la guardia que termina siempre siendo la angelita. Qué locura. Venía por acá. Entra nuestro boss maker que va a morir. Aurora que le da muy, 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 muy buen daño. Sí, señora. Ahí está Aurora. Potente. Potente, papá Aurora. Con el daño. Pero Steve que otra vez hacía su trabajo. Por Dios santo lo que está haciendo Steve. San Steve le llaman a este señor. Viene el trabajo de parte del romer de Imperio. Ocho mil de diferencia de oro. El Lord mejorado. Que va a estar saliendo en la tierra del amanecer. En un momentico sigue farmeando Aurora. Le está capitalizando muy bien el daño del Jisunzin. Pero cuidado con lo que vimos ahorita. Podían terminar la partida los chicos de Imperio. Pero no lograron ahí concretar. Sin embargo, la situación está muy a favor del equipo de Perú, Argentina y Latinoamérica. Donde ya estamos haciendo el Lord mejorado. Que está trabajando bien el equipo de Imperio. Está bastante poqueado ese Lord. Ojo que tiene la mitad de la vida. Castle que va a empezar a entrar. Cuidado con Mark. Que tiene que escapar de esa situación. Marquinhos que se mete hasta la cocina. Ahí está el respaldo de Fishing. La última parte de Fishing. Perfecta. Sí, señor. Se va a llevar Aurora muy bien la kill. Sobre todo el maker. Ahí viene Aurora. Ahí viene Aurora con el daño. Sollo, la quise además. Qué buena. Ahí está. Se va a llevar el daño. El daño brutal. Papás. Se van a la Ixia. Sí, señor. Esto es Imperio. 9 a 12. El marcador. 13 minutos y medio de partida. Sigue pegando Jure. Sigue golpeando bastante bien. Jure se mete el daño. Jure con el daño. Puede ser GG. Puede ser todo el nexo. Perfecta la entrada del Terri. Pero... Hay explosivas. Perfecto para Aurora. Fogos que también puede morir. El lance lo que va a caer. Todo el nexo. Todo el nexo. Todo el nexo. Señoras y señores. Y esto es... ¡Victoria! GG para el equipo de Imperio Fletcher. Buena. ¡Qué nivel! ¡Qué juego! Señoras y señores. Cracks diosas de la Tierra del Amanecer. Esto es Imperio. Esto es el nivel que Latinoamérica puede demostrar. Esto es lo que se juega. Y esto es la Wild Card. Un equipo consistente. Un equipo bien ubicado. Cada uno de los elementos bien estructurado. Me gusta. Esto es lo que yo pedía. Yo pedí un Fe Shin con Farami. Si me lo han dado. Yo pedí un Steve con el juego individual. Como lo estaban comentando el buen Death. Eso es lo que yo quería. Jin Sun Shin en manos de Aurora. Necesita simplemente jugar solo. Y esto es la fortaleza de este gran equipo. No supo Rusa lo que le golpeó. No supo de dónde vino prácticamente la explosión de los héroes. Que estaba dominando el equipo de Imperio. Ahora, pese a que es la primera victoria sobre esta serie. No quiere decir que todo está ya cantado. Recordemos que el equipo tiene un buen análisis. Tiene un buen coach. Y el equipo de Umbrella Squad no se va a quedar atrás. Tienen que reformarse. Y lo mismo tiene que hacer el equipo de Imperio. Tienen que reestructurarse. Tienen que ver qué es lo que está pasando. Y principalmente mantener la cabeza en el juego. La mente en el juego. Para no perder la visión. Y volver a hacer esto, Cass. Esto, Death. El tener una selección concreta y correcta. Desde la fase de los picks y los bajas. Qué buen orden. Alcanza también a mantener el equipo de Imperio. Me gustó mucho. La forma en cómo está jugando. En cómo está tomando las decisiones. Si bien pudo intentar también terminar lo que es la partida. En el momento que podía realizarlo. Pero calma las aguas. No quiere arriesgar de más. Se concentra de que viene otro olor. Que cae como tal en la trampa. En el baiteo. Y el equipo de Umbrella Squad. Y alcanza a llevarse la victoria. ¡Ahí está! Jishun Shin en MVP en manos de Aurora. Todo el mundo ahí también feliz. Creo que fue un trabajo completo del equipo. Pero obviamente el juego te va a dar un MVP. El mejor jugador de las estadísticas. 6-0-4. 930 de oro por minuto. Qué buen farmeo. Qué bien farmea Aurora. Con su Jishun Shin. No pierde ni un solo segundo. En el momento de hacer el crecimiento del oro. Cuando menos te das cuenta. Ya tiene demasiado daño. 91% de participación. En las kills de su equipo. Y luce de una manera maravillosa. Pero volvemos a lo mismo. Clave. Tener un Faramis en el equipo. Te proporciona la cobertura. Que necesitan tus compañeros. Y más al tener dos tiradores. Porque ha repetido esta estrategia al equipo de Imperio. En dos ocasiones. Y le ha servido bastante bien. Eso teniendo también como tal la cobertura. Y teniendo también la tranquilidad. De que si se complican las cosas. Va a estar un Faramis para darte protección. Y ojo. También algo a decir muy importante. No brilla Tobomaker. Teniendo en cuenta que tenía una Joy. Necesitando tal vez algo más de control. En la área central. Pensé que tal vez iban a llevarse una limidad por ahí. Pero estamos viendo una debilidad. En manos del equipo de Umbrella. Que aprovecha bien el equipo de Imperio. Donde no se preocupa mucho por la línea de Mil. Sino que alcanza también a darle cobertura a su oro. Y también que Marquinhos empiece también a aportar bastante. En el ámbito de los objetivos. Ojo con esto. Porque si sigue metiéndole bastante fuerza al equipo de Imperio. Pudiéramos estar hablando del 2 a 0. Claramente ahí está la partida. Como estaba intentando. Intentando redominar el equipo de Umbrella Squad. Marquinhos que se metía bastante. Jürg que seguía golpeando. Muy agresivo aquí Jürg. Con toda la confianza. Se nota que habrán hablado. Habrán discutido. Tenemos la potencia. Tenemos el talento y lo están aprovechando. Aquí está Aurora que logró farmear. Tuvo muchísimo mejor early facing. Con esas coberturas. La ulti perfecta para que Marquinhos siguiera aguantando. Por favor. Y ni se diga. Merecidísimo. Merecidísimo el MVP para Aurora. Gran partida de todos los chicos. Del equipo de Imperio. Pero este KDA perfecto de 6-0-4. Para el capitán del equipo de Imperio. Es muy merecido. De participación del 91% de las TFs. De las kills. Gran partida. Y esto es. Cómo se distribuyeron los emblemas en el campo de batalla también Fletcher. Ahí lo estamos viendo. Ahora el equipo de Imperio obtiene este aprendizaje de llevar el talento o mejor dicho los talentos activos que otorgan movilidad. Recordemos que la bota verde otorga un porcentaje de movilidad extra. Mientras que la bota color azul te otorga la movilidad extra en la jungla y en el río. Esto le permite prácticamente a Feshin junto con Faramis. A Yushon junto con Marquinhos. Y también a Steve junto con Ángela poder moverse y hacer asistencia al equipo. Los efectos de regeneración y los efectos de escudo que pueden generar estos elementos. Le permitieron a Yushon y Marquinhos poder sostener ese daño. Y no permitir que pasaran hacia Yur. Ya lo decía yo hace un par de minutos que Yur, un elemento muy importante en la zona del oro, era relegado rápidamente. Algo que no controla el equipo de Imperio del día de ayer. Hoy mantuvieron el crecimiento de Yur. Supieron cómo darle asistencia. Y en conjunto permitieron que estos cuatro jugadores que hicieron un trabajo excelente. Le permitieran la comodidad a Aurora de poder farmear y crecer mucho más que el enemigo. Una estompeada espectacular, una buena adquisición de sus talentos activos. Y esto trae como resultado la jugabilidad que acabamos de disfrutar hace unos momentos. Correcto, correcto mi estimado Fleche. Muy importante como tal también lo que tú alcanzas a contarnos. Siento yo que fue un excelente first pick. Recordemos que fueron los dos primeros que alcanzó a llevarse el equipo de Imperio. Bruno y Faramis. Y este Bruno que ya conocemos que está teniendo un protagonismo bastante importante en la formación de los equipos. Donde el escalado es bastante bueno. Si tiene el acompañamiento correspondiente. Tiene una participación en lo que son las TFs. Muy pero muy importante. También a decir verdad. El trabajo de Fetching importantísimo. Juega muy bien este chico en la línea central del mapa. Y sacándole todo el potencial a un héroe que ayer también lo estábamos pidiendo. También vale resaltar. Y quiero también hacer la felicitación al coach. Al viejo. Que alcanza también a tener como ese...